¿Qué ha significado estar acá? ¿Qué ha significado deportivo? Pues me ha cambiado mucho, tengo tiempo donde recrear, y no estar en la calle, sino que todos los días, como un momentico, voy a los talleres, me divierto, comparto con mis compañeros, conozco gente nueva, aprendo cosas nuevas y a los adultos también. Porque desde el inicio de Arlequín y los Sulares, creemos que el arte es el transformador de la sociedad, es el transformador de las comunidades. Por eso el énfasis que nosotros tenemos, que es el énfasis étnico, es tan importante para nosotros y también para la ciudad. Porque lo que hacemos es que reconocemos a todas las poblaciones que habitan Medellín y que todas las poblaciones tienen derecho a ser parte de procesos de creación, de procesos de formación en arte. Un mensaje, digamos, a los nuevos chicos que quieran hacer parte de la red de escénica. Que no es tiempo perdido, que sirve mucho para la vida, es muy divertido, uno puede conocer gente nueva, hacer cosas nuevas que uno nunca sabía que existían. Entonces, no es tiempo perdido, es algo muy importante.